En estos tiempos de migraciones, miremos hacia los exiliados actuales de tantos países que viven vidas truncadas hacia los migrantes. Que huyen de la miseria, persecución o de la violencia y recordemos que eso fue lo que en algún momento les pasó a los españoles en 1939, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez Castejón en su visita oficial a México la semana pasada. Y de hecho, con su conferencia magistral, México, tierra de acogida, 80 años del exilio republicano español, en el Colegio de México se iniciaron los eventos conmemorativos de los 80 años de la llegada del exilio republicano español a nuestro país. Fue precisamente, el 13 de junio de 1939 que arribó al puerto de Veracruz el buque Sinaya, que partió del puerto pesquero de Sete, en Francia, el 23 de mayo. En el Sinaya, se embarcaron 307 familias, en total 1.800 personas, 953 varones mayores de 15 años, refugiados en Francia tras el fin de la guerra civil en España el 1 de abril y que aceptaron la oferta del presidente de México, general Lázaro Cárdenas, de ser acogidos toda la labor recayó en el Cónsul de México en Marsella, Gilberto Bosques, gestor de la salida de entre 22.000 a 30.000 españoles republicanos, refiere en entrevista el doctor Enrique Márquez Jaramillo, director ejecutivo de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya se integró un comité, que preside el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Javier Quijano como vicepresidente, y forman parte el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustó junto con los embajadores de México en España y de España en México, Robert Alayu y Juan López Dóriga Pérez. Respectivamente, oficialmente este comité se presentará en los próximos días. El canciller Ebrard ya lo dio a conocer en Madrid, y la programación de las conmemoraciones esboza con instituciones muy ligadas al exilio como el Ateneo Español, el Colegio de México y con las personalidades del exilio, intelectuales, periodistas, cineastas, pintores que contribuyen a definir por dónde vamos a trabajar. Comenta desde su oficina en la Torre de la Cancillería, cuál será la temática, la temática en la que se pondrá. El acento surge de la generación de los nietos del exilio, que son estos mexicanos que recibieron su pasaporte español. A partir de 2009 en virtud de la ley memoria histórica, que decretó el gobierno español, ya es una tercera generación, ya. Es una tercera generación en la que depositamos otra vez las gracias, porque los exilios o desplazamientos, las migraciones siempre van cargando con su cultura, con su identidad. Los españoles dejaron aquí sus tradiciones y costumbres. Es un fenómeno cultural. Con experiencia sobre estas conmemoraciones porque precisamente junto con Marcelo Ebrard, nos tocó organizar hace 10 años la conmemoración de los 70 años del exilio español a nuestro país. Comenta, hace dos lustros hicimos un trabajo desde la ciudad de México, una exposición en Madrid que se refería al legado cultural heredado por el exilio español a la capital de la República. Fue una exposición en el Museo de Madrid, cuyo propósito principal fue dar las gracias a España de regreso. Por la riqueza cultural y humana que nos dejaron a partir de una experiencia dolorosa, para ellos, abunda, hace 10 años. Comenzamos a dar las gracias porque el exilio se basaba siempre en la solidaridad de México, dar las gracias a México, muy merecida por cierto al general Cárdenas, a Gilberto Bosques que fue como cónsul de México en Marsella, Francia. Fue el gestor de la salida de estos españoles. Precisa que el festejo principal será el 13 de junio en el puerto de Veracruz. El eje central del programa a desarrollar será dos meses antes y uno después del desembarco del sinaya con ciclos de cine, exposiciones, puestas en escena, debates, conferencias, mesas redondas y un encuentro de empresarios para valorar el aspecto económico por comunidades, vascos, catalanes que en México tienen representaciones. Todo esto tendrá lugar en Veracruz, Madrid y la Ciudad de México.